A ver, la inestabilidad del dólar que ya cruzó, ustedes saben, la barrera de los 200 pesos ayer, 207 en el mercado paralelo, hoy 204 hace un ratito nada más. Tenemos que decir entonces que está incidiendo negativamente en el mercado inmobiliario. Mañana estuvimos hablando con el presidente de la Cámara Inmobiliaria, hablaba justamente de la falta de certidumbre que hace más lentas las operaciones, tanto para compra como para venta de inmuebles. Asimismo, en el tema alquileres, la oferta sigue siendo muy limitada por la vigencia de la ley que obliga a tributar. Frente a este panorama, desde la Cámara proponen al Gobierno Nacional un anteproyecto para poder reactivar la construcción de viviendas con destino al alquiler. Mal porque no tenemos producto para ofrecer. Sinceramente, como decía, por ahí parece una mesa de ajedrez, por ahí estamos esperando que a lo mejor un inquilino se vaya para poder poner otro. Y bueno, se nos ha complicado por ese lado porque realmente no hay material para la oferta. Y sinceramente, en lo que hace a la parte de venta, realmente, como decía recién, parece un chiste porque quiso empezar a reactivarse a partir de mediados de junio. Y bueno, con este aumento del dólar, obviamente, de nuevo volvemos a mesetar el mercado, a generar confusiones porque realmente la gente no sabe si está vendiendo bien, si está vendiendo mal, si está comprando bien, si está comprando mal, porque bueno, todo lo traducen al dólar. Y bueno, realmente volvemos a la recaída del mercado. El inversor no sabe si está invirtiendo bien porque si tenía los dólares, sí, yo pagué tantos dólares, que son tantos millones. Entonces, es una confusión permanente, realmente. Hemos presentado, digamos, a la mesa intersectorial de políticas del suelo. Afortunadamente, bueno, nos dijeron que habían leído el anteproyecto que nosotros hemos presentado y que la próxima reunión se le va a dar tratamiento única y exclusivamente a este anteproyecto. ¿El punto central del anteproyecto cuál es? El punto central es, digamos, que se promueva la construcción mediante el capital privado. Digamos, tratando de exceptuarlos de algunos impuestos con un tiempo perentorio, obviamente. Incentivar la construcción para el alquiler, porque la única forma de bajar los alquileres es, digamos, inyectando más material al mercado, no hay otra forma.